La dominicana habría peleado con Tecachi y este la habría dejado sola, supuestamente hubo un forcejeo. Lo que llama la atención de todo esto es que él se fuera solo, porque si estaban juntos y estaban compartiendo por qué él se va solo. Lo que se rumora porque no se podía quedar fuera de este programa, Jailín, y ahora que también hay problemas con Tecachi, que ya tuvieron su primera discusión en una discoteca en Miami. El reportero de los famosos en Miami, Lionel Allegues, habría grabado lo que fue la salida del rapero Tecachi del Centro Nocturno Santos. En el audiovisual se ve como el mexicano, el México americano, abandona la discoteca de una manera temeraria completamente y solo en su vehículo, lo que le dio más fuerza al rumor que circula en las redes sociales sobre la supuesta pelea que tuvo este y Jailín, la más viral dentro del establecimiento. El sábado 22 de julio, estos estrenarían su más reciente colaboración junto a Kodak Black. A raíz de esto, el domingo 23, en la madrugada, estos celebrarían su triunfo en un centro nocturno. Ese día corrieron los videos y las fotos de ambos disfrutando del ambiente, pero en el video donde se ve Sixty Nye, abandonar el lugar no tenía muy buen humor. Según un escrito del portal del entretenimiento Wilkin Meta, Wilkin Meta, la dominicana habría peleado con Tecachi y este la habría dejado sola. Supuestamente hubo un forcejeo y hasta violencia. Aún no se sabe si fue de parte de Tecachi. Vamos a escuchar a estos. Sixty Nye saliendo de una discoteca llamada Santos, acá en Miami. Estamos acá en la calle 8, mi gente. Hey, estamos ahí con Sixty Nye. Sixty Nye. Ok, mi gente, salió en ese carro y sale toda la banda del man. Bueno, ahí iba saliendo Sixty Nye, solo iba manejando en ese automóvil negro. No paró, pero para nada. Sabemos que también al interior de esta discoteca se encuentra Yailin. Vamos a ver si podemos captarla y si puede detenerse y saludarnos. Tú sabes que a veces nosotros las mujeres tenemos ese tipo de patrón repetitivo y ese es el patrón que Yailin está adquiriendo últimamente. Cuando usted está en una relación y sabe que se está manejando la violencia, que se está manejando ese tipo de acción, no creo que haya sido como tan agresivo, pero sí pasó algo porque sabemos que siempre ella tenía ese tipo de situaciones con Anuel cuando estaban tomando y más esas champañas que nos relajan. Ella tiene que saber si la bebida le está haciendo daño, que la baje, porque va siempre a adquirir como lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y él sabía que se iba a hacer eso viral porque él subió una foto justamente ese mismo sábado, él subió una foto con ella como en el apartamento y fue quizás curándose en salud porque sabía que se iba a hacer ese rumor. A Yailin un consejo sano y sabio es que independientemente... Otra aconsejadora de Yailin. No, no, eso hay que aconsejar a la muchachita porque ella tiene cierta edad... Es que ella, mientras más la aconsejamos todo el mundo, ella nos mames tiene en el cabaret, ella no coge eso, ella no está en eso, ella está en su mundo. Bueno, lo que sí es que es bueno que Yailin sepa que ese tipo de patrón tan repetitivo no es bueno estarlo como haciendo porque el muchachito se ve como un muchachito sano, es un muchacho que le está dando como cierto apoyo, le está dando cierto apoyo, pero si ella viene y le es agresiva con él, Wilson, cualquiera persona dirá, espérate, así no es. Entonces, creo que eso es más un rumrum, una fanfarria porque entonces, ¿dónde está el video de Yailin? Si se quedó en la discoteca y digo yo, porque solamente hicieron como una sola parte y si ella está atrás, borracha, uno nunca sabe. Lo independiente, o sea, lo que llama la atención de todo esto es que él se fuera solo, porque si estaban juntos y estaban compartiendo, ¿por qué él se va solo? Pero una pregunta ahí mismo, ¿por qué nosotros como seres humanos y más los latinos tenemos que asumir que él se fue solo y hay problemas con Yailin? O sea, eso, sabemos que es eso, pero de casualidad él estaba doble, se le terminó y salió a buscarlo. Uno nunca sabe. O de casualidad lo llamaron rápido a una diligencia que ella no podía ir, o pon tú, tenía una picadita con una mujer cerca y fue de un pronto y de Ojalá y él divirtiéndose, obligado hay que asociarlo a que hubo un pleito. No, no necesariamente, si no hay pruebas, la gente habla de más y todo lo que anda en torno a ellos es noticia, pero ustedes saben que todos los días hay como un movimiento en las redes y ha habido como un silencio. No, tú sabes que no. Siento como un silencio, una prima mía puso hoy en el estado, señora, estoy preocupada, no se ha habido nada. No, él subió algo. Prima de ellos. Él subió algo, no, mira, él subió algo, él subió algo anoche cuando estaba contando cómo el dinero, eso sí se hizo viral, contando el dinero donde Yailin se ve acostada en el mueble, o sea que es más un rum rum. Ella estaba acostada. Sí, ella estaba acostada en un video que él subió contando el dinero en el apartamento. Yo no la vi, déjame. Entonces, las personas tienen que dejar ese tipo de especulaciones porque la relación en dado caso, ella puede estar borracha y el borracho piensa, el borracho analiza, el borracho es la gente más, más, más incoherente que puede existir. Entonces, ¿qué tiene que hacer Yailin? Si en dado caso, ella sabe que ese tipo de patrón, ella lo está repitiendo, que se controle y que tome menos, digo yo. Es lo que te acabo de decir, mientras todos la aconsejan, la aconsejan, la aconsejan, ella me pone un cabaret todos los días, ella no tiene eso, ella está viviendo su vida. Pero viste que dime un minuto opinión. Ella no está ahí, ella no está ahí, Rosa, te equivocaste. Que sí, mírala ahí acostada, yo lo vi. Eso es un cojín, esa no ella vi. Que ese es ella, mírala en la greña. Dios mío, pues yo lo que veo es como una cosa blanca ahí. Ajá, ella está acostada con su cosa y tiene, se le ve la peluca. La cuestión es que son los rumores, no empiecen a joder con estos colaboradores, déjenlo tranquilos para que vivan. Y hagan su, a ella que siga haciendo su diligencia. Luego de ser humillada y objeto de burla, Litsy da una entrevista con su expareja. ¿Cómo con él? Con él o de su expareja. Ah, no, es un truco de cámara de Santiago, lo llaman por teléfono seguro. Adelante. Ok, luego de la entrevista que ofreció Cachafú, el padre del hijo de Litsy Berlina, sobre sus intimidades y de los tres días que duró para embarazarla, en el día de ayer se le hizo una entrevista a la hija de Ana Carolina, donde tuvo participación el suso dicho. Y todos, hasta ella, parecen estar felices por las declaraciones del bandido Cachafú. ¿Te gusta todavía a Alicia a ti, como mujer? No, no, Alicia ya yo la veo como una amiga ya, en verdad. Sí, ya eso, yo la veo ya como una amiga, mucho respeto para ella, tú sabes, y que se encuentre con una persona, tú sabes, mujer que yo, porque me la verdad yo. Entonces ya, amiguito, y si ella quiere pantalonar, si ella quiere el Cachafú. No, no, Santiago, ya, dime tú, ya, no, no. Pero, ¿está embarazado o está en proceso? No, está en proceso. Ok, o sea, y son tres con diferentes mujeres. Sí. Cachafú. Pero, Tango, pero, Tango, con tu esposa. Tú eres el mejor. Cachafú, pero. Eso fue un malentendido, usted sabe que cogieron varias partes, lo pusieron a que yo me vea. No fue eso, que la gente piensa que fue tres, que yo dije tres días, que para ella entregamos, y no fue eso. ¿Cuántos días fue? ¿Cuántos días fue? ¿Cuántos días fue en Japán, para dejar eso claro? Eso, que te lo diga, ella no quiere decir, lo diga a usted, que se lo diga a ella. Bueno, ella dijo que fue después del concierto de la Boni, cuando nosotros tiramos cuenta, están sobrando meses. No, yo no dije que tuvimos a él, yo no dije que nosotros tuvimos relaciones. Él me prometió que no iba a hacer más entrevistas, cuando discutimos ayer. Ok, ¿por tú le das permiso, sí o no? No. Ahora, Cachafú, Liz, es bonita, ¿verdad? Esa niña es linda. Es bella, pero que en el transcurso del tiempo que sigue un hombre que la valora y la cuida y la respeta. ¿Cómo la valoraste tú? Mira, Cachafú, tú la más espiolarías a ella, Cachafú. ¿Cómo? Tú le presentarías a un amigo tuyo bien bacano, que la pondría bien a ella. Oh, si a ella le gustó, claro. Yo te voy a decir una cosa. Con todo el libertinaje que yo a veces exhibo y con todo lo moderno que soy, que todo el mundo que haga su diligencia, etc. Hay cosas que a mí, a mí, a mí me chocan. Lo primero es que yo quiero decirle a Ana, esto es para Ana Carolina. Yo quiero decirle a Ana Carolina que por favor agarre su muchacha. Y si ella ya es mayor de edad y no se deja, que le retires ciertos privilegios, cierta amistad, porque esto no es justo ni es posible. ¿Cuánto le pagaron? Si es que le pagaron, porque por sonido hasta el diablo ahora mismo. Pero ¿cuánto le pagaron para ella ir a seguir tirando coño su dignidad por el suelo? Para ir a esa entrevista. Y tú me dirás, ¿y tú le hubieses entrevistado? Bueno, sí, me hubiese gustado entrevistarla aquí, pero completamente con otro matiz. No es asquerosidad. Exponer una mujer que no puede todavía casi prácticamente ni porque está recién parida. Ir a exponerse, a seguir tirando su dignidad por el suelo como un títere de Santiago y del asqueroso que ella lamentablemente le hizo caso. Eso me dice a mí que no estamos bien de aquí y que Ana Carolina no puede manejarla quizás. Es que... Es tanto así que llaman el gusarapo, lo llaman. Y el gusarapo está diciendo que sí, que bonita, poniéndolo así, que él está dispuesto a maipiolarla y todo eso. Porque esas son las preguntas de este tipo de entrevistas. No nos podemos culpar. Y todavía está diciendo lo que está diciendo. Y ella dice que él, con la discusión de antes de ayer, le prohibió o que quedaron de acuerdo que ya él no iba a dar más entrevista. Y resulta que donde la tienen a ella como un paredón, lo llaman por teléfono y él vuelve y se desboca. Ahí somos culpables de nuestros errores. Pero si lo seguimos alimentando es que nos gusta. Ella cometió un error con ese gusarapo. Que gracias a Dios salió una bendición. El niño. Pero ya esa entrevista y todo lo que pase en el camino es culpa de ella como adulta. Y no quite usted, porque yo estoy viendo la bajita, yo le vi la cara. Yo creía con el temperamento, porque conozco a esa muchacha desde como maya, desde chiquitita. Y yo creía que ella tenía el temperamento de la mamá. Y yo creía que ella se iba a quitar y que estaba avergonzada de lo que este gusarapo ha dicho. Y yo creía que ahora iba a tomar, coño, que como madre le cambió la vida. Pero está igualita que cualquier vaina ahí detrás de Viu y detrás de vaina. Una locura. No quite usted que en un día, en diciembre próximo, la foto familiar sea con el carecreto, como el cachafú, que mierda. ¿Cómo es ella? El cachafú. Con el cachafú. Oye, que la foto familiar en diciembre sea con cachafú. No lo dude usted. No, y que fácilmente también en otra noche de locura, venga el hermanito. Porque cuando usted ve que ese tipo de acción, está donde está Ana Carolina en este sentido. Porque Ana Carolina debería de aconsejar a su hija, aunque se va a escuchar feo lo que voy a decir. Quizás la misma Lizy vio ese tipo de patrón con su mamá, que no supo ponerle un stop. Porque yo agarro ese chamaquito y lo encuentro por ahí y dientes no le quedan. Porque cómo te voy a poner mi dignidad de mujer por el bendito piso. Como quien dice, no me gustó, no, ya, ese hijo, qué sé yo qué. Porque en la entrevista vi cuando ella dijo que él quería como que hasta que ella abortara. Y que después ella decidió, ella, tener su hijo. Entonces, encima de eso, ¿no te dio el apoyo que tú quizás merecías en el momento de ser madre, que es el momento donde uno necesita de esa gente que esté contigo, el papá de tu hijo? No te ha dado el apoyo quizás económicamente por el tipo de talaje que tiene, por el tipo de actitud que se le ve ese culo cagado y disculpen la expresión. Y aparte de no te está dando el apoyo moral, mi amor. Tienes que saber recogerte, recogerte y ser como este tipo de madre que a veces dice, no, tengo mi hijo, lo tuve solo, pero esa ratica, manténla lejos de ti porque te está haciendo daño por donde quiera que tú lo quieras. Mira, la verdad es que a mí me apena tanto ver esa entrevista y ver lo que está pasando. Que de verdad yo no tengo cara. Señores, por eso es que nosotras las madres tenemos que sentarnos al lado de nuestras hijas y enseñarles lo que son los valores. Los valores se han perdido. ¡Qué pena! Señores, cuando ese tipo habló, yo dije, no, ella si va a hablar con Santiago Matías, lo va a rellenar y lo va a poner en su lugar porque habló de una manera tan despectiva que la dejó literalmente a ella en el piso, la arrastró. Pero veo y me sorprende que cuando ella va a la entrevista, ella lo que tiene una cachanchanería con el carajito, con ese tipejo que habló de todo tipo de intimidad. Entonces es ahí donde usted ve que esa niña no tiene una personalidad clara. Ella misma no sabe que han barrido el piso con ella y que ella tiene todo el derecho de poner un stop y de mandar ese carajito a la M, a la misma M. Ahora bien, ¿qué trabajo, qué trabajo en educación, en autoestima se le ha hecho a esa niña? No tiene ninguno. No tiene ninguno. Y qué lástima, Dios mío, de verdad, que ella no sepa ni a Ana Carolina lo que es un valor y lo que es un precio. Porque el simplemente, el simple hecho de usted ver una entrevista como esta, que obviamente fue paga, donde ella no pone los puntos claros, es donde usted puede desnotar, usted puede ver claramente que ella tiene un precio y no un valor. Que a mí como ser humano me denigren, acaben con mi integridad, con mi valor como ser humano, como mujer. Y yo lo permita por dos pesos, hay que analizar cómo vamos. Tú sabes, Ari, que con razón es que Ana Carolina tenía esa actitud de que el papá del hijo... Apoyándola con todo. No, 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 y de que el papá del hijo no se supiera quién era porque de verdad da vergüenza a Ana. Ya entendemos por qué ella no quería. Mi amor, pero que al final ellos se lo están aplaudiendo. Oye, cachafú, pero es verdad que usted tiene tres, hermano. De los redondos usted tiene tres y lo del palito usted tiene cuatro. Claro, porque... Porque usted la ha lucido, mi amor, con muchachos por todos los lados. Pero más locas son las que se lo dan. Más locas son las que se lo dan. Cuando yo veo este tipo de acción en un hombre, lo primero que yo digo, un ejemplo, yo que soy mamá, yo que veo a mis hijos, yo me pongo a pensar, si yo tengo que tener otro muchacho en un futuro, yo tengo que visualizar cuál es el padre, porque mira, mi amor... Sí, pero tú no lo pensas... Es que la edad y la referencia, tú no lo pensaste. No, espérate, mi amor, no te lleve de eso, porque yo he sido responsable desde el día que tuve a mis hijos en la barriga. Pero no entendiste. No, te estoy diciendo, ahora yo soy una mujer adulta y tengo un Diu por 10 años y nadie puede decirle, no, que me ha salido preñado ni nada de eso. Nadie. No, Sorosa, porque ya tú, no, que te ha salido preñado, ya está el túnel juego. ¿Quién te dijo, mi amor? Yo apenas tengo 32, yo puedo. Pero está bien, porque está el túnel juego, no fue que tú le saliste preñado a alguien. No, lo que te quiero dejar dicho, Wilson, es que uno ve y ya yo pasé mi experiencia, ya yo he tenido que criar dos, no es verdad. Entonces, si Ana Carolina sabe que ha pasado vergüenza pública con un matrimonio fallido, un hombre que, así me mito, la ha denigrado, que la ha barrido el piso también, viene la hija y está viviendo como el mismo patrón. Pero tú dirás, sí, qué valiente, tuvo su niño en lugar de abortarlo. Tú lo dirás, mi amor, pero para evitar cosas como ese, que uno se sienta con su muchacho y le dice, ponte tu protección, cuídate, mi hija, porque gracias a Dios, y fue una bendición y no una enfermedad. Yo te imagino. O sea, es que da pena, de verdad, ver ese panorama. Y dice él que, bueno, él acaba de afirmar que a ella la puso en una lista de las del montón, de las que le han salido, pero ya la verdad es que no, ya usted sabe que ella, él tiene tres muchachos ya, ¿verdad? Dos y uno en camino, dijo. Con diferentes mujeres, o sea que Litsy Berlina fue una más. Y yo te voy a decir una cosa, así como te acabo de decir una cosa, una vaina, te digo la otra también. Ella está en todo su derecho, es su vida, en el que ni la mamá puede quizás opinar si no la mantiene o qué sé yo. Hizo lo que le dio la gana, con quien le gustó, él lo acaba de decir, que fue ella que le cayó atrás, que ella le mandó a quitar el número, lo dijo públicamente, es tan hombre y tan macho, que dijo que ella fue que le cayó atrás y él no estaba en eso, esa carajita del culo, que fue por su insistencia que él le hizo caso. Entonces, él se vengó, le hizo tanto caso, que fue hasta allá, le puso el caso. Un mujerón, porque él es un fleje. No, pero, exactamente, ella es un mujerón, pero ¿dónde está su amor propio? ¿Dónde está el conocimiento en su mente, en su ADN de decir? No, porque te voy a decir una cosa, aquí el problema no es ese, muchas mujeres, y ustedes las dos lo saben, específicamente ustedes dos, muchas mujeres no tienen que ver, si te gusta el tipo, márchale, no hay que esperar de que te vengas a enamorar, el problema no estuvo ahí, es que este tipo está hablando de ella, y lo está diciendo él, como hombre o como caballero, si se le puede llamar. Y tú dices Wilson, ella puede hacer con su vida lo que quiera, ciertamente, pero ya los que somos padres, y cuando usted tiene algo de madurez, sabe, que no es solamente usted decir, yo lo voy a tener yo y voy a tirar para adelante, son muchos los factores, que tienen que ver con la integridad de tu hijo, factor emocional, factor de tener un padre, un padre de verdad coherente, un hombre que pueda dar la cara por tu hijo, y de qué manera todo ese ambiente podría afectar en la personalidad de tu hijo también, no es tenerlo, y si yo voy a tirar para adelante, no es solamente eso. Bueno, ¡Suscríbete al canal!